Se complica, ¿verdad? ¿Qué pasa? No te preocupes, encontraré alguno. Nos vemos allí. No te preocupes. 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 uste un peluano. Esa es nuestra señal. Tengo que volver al garaje. Nos vemos ahí en cuanto pueda, ¿vale? ¡Gracias! 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 Los habitantes de la ciudad contemplaron una curiosa escena cuando cientos de billetes llenaron el cielo nocturno, dejando preguntas difíciles para la unidad especial. Lo que pasó anoche fue un montaje, un intento de manchar la reputación de mi unidad. ¿Por qué? Porque estamos ganando. Cuesta manejarlo en marchas cortas. Pero cuando lo revolucionas, tío, es una bestia. Estás cabreado. ¿Tú crees? Mira esto. Lo siento, tenía que haberte lo dicho. Claro que tenías que decírmelo. No tenías derecho a hacerlo, Ana. Ninguno. Yo me voy. No. También era mi padre, ¿vale? Y por si lo has olvidado, hizo este coche para correr. ¿Es hora de correr, eh? No era hasta que apareció ese puto poli. Con las cosas que haces, siempre aparecerá alguno. ¿Es que quieres joderte la vida? Quiero hacer algo con mi vida. Y soy buena en esto. ¿Buena? ¿Tú crees? Parece que lo condujo alguien que dejó la universidad y no sabe correr. Eso está muy bien. No pienso quedarme a escuchar lo asustado que estás. Asustado de un volante. ¡Somos pilotos! Llámame cuando lo recuerdes. Así debía sentirse mi viejo. ¿Te he hecho una mano? Vale. Te cojo las dos. Necesitaremos piezas. ¡Mierda! ¡Mierda! El camaro de papá sigue un poco hecho polvo. Dame un toque cuando tengas la rejilla. ¡Toma! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video 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 Buena conducción Imagino que ahora querrás la rejilla Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video 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 Como en youtube Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me importa mucho. Recuerdo la primera vez que papá me llevó al circuito. Día como cinco años. Iba en sus rodillas mirando por el volante. Él hacía como si fuera el speaker de un circuito, animándome. No creo haber ganado ninguna carrera que me hiciera sentir mejor que ese momento. Oye, te tengo que dejar. Un cliente me espera. Ve con calma, ¿vale? Igual. ¡Gracias! 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 Esperaba que volvieras. La primera era de calentamiento. Esta ya tiene otro nivel. Estarás a punto. Tiene toda la pista para ti. No te cortes. Me gusta por donde van los tiros. Un derrape de manual. Buen inicio. Ya veremos si es habilidad o suerte. ¡Gracias! 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 Bien, pero mejor hacer. La leche Todo depende del control Ya te irá mejor la próxima Sigue acelerando Así se derrapa, colega Eso quiero volver a verlo Quiero más como ese Esto promete Quiero más como ese Quiero más como ese ¿Algo de esto te parece difícil? Aunque sea un poco Si no molara tanto verlo Me mosquearía Parece que tengo que mejorar muchísimo ¿Algo de esto? 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 Así que esto está de lo más tranquilo ¿Algo de esto? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Genial, lo que faltaba Espera, los mensajes ¿Y si es ella? Ahora lo veremos A la mierda ¿No quieres recuperar el coche? Exacto, Torres Sí, te vimos con el dinero Sabemos toda la mierda que has hecho ¿Nos la quieres jugar? Venga ya Lo de la otra noche fue una mala jugada ¿No pensasteis de quién era el dinero? Ahora mismo hay alguien que está muy cabreado ¿Quién? ¿Cómo que quién? No vamos a escucharla Frank Mercer Quiere encontraros y que paguéis ¿Sí? Pues que mande a alguien menos conocido ¿Crees que he venido a eso? No quería que pasara esto Esto se ha desmadrado Él se ha desmadrado Hay que detenerlo ¿Ese no es tu trabajo? Lo denuncio ¿Y luego qué? ¿Pensáis que no tiene polis que lo cubren? Yo no puedo hacer nada Pero tú No lo verás venir Mira Sentimos que tu jefe sea un cabronazo de mierda Pero nos arriesgaremos Gracias ¿Y tu hermano está de acuerdo? Eh, para, para, para Eh, que él no tiene nada que ver con esto Nada Oye No se anda con juegos ¿Lo entiendes? Solo puedo distraerlo algún tiempo Tenéis que actuar y rápido Solo hay esa opción ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora mismo? Separarnos echando leches Os enviaré ubicación ¿Por y para qué? Están moviendo material Seguidlo y veréis Está en vuestras manos Vale, he recibido su mensaje Parece que el sitio está por el puerto Pues nos vemos allí ¿A dónde vas? Quiero descubrir todo lo que pueda sobre Torres Tenemos que saber con quién tratamos ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.